Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero presentaros el foco Akin 1400 de la marca Subacua. Este foco es muy pequeño, muy compacto y tiene muchas características que lo hacen perfecto para grabar vídeo o hacer fotos submarinas. Vamos a verlo ahora en detalle. Bueno, vamos a explicar las características que tiene este foco, como os he comentado. Lo primero y más importante, o que todo el mundo siempre pregunta en un foco, es la potencia. Tiene 1400 lumens, como podéis ver en esta parte, por eso se llama Akin 1400. El funcionamiento tiene dos modos de funcionamiento, al 100% de potencia o al 50% de potencia. Vamos a verlo encendido, esto sería al 100% y pulsando otra vez volvimos al 50%. Si pulsamos de nuevo el foco se apaga. En la parte superior podéis ver cómo hay un indicador LED que se ilumina dependiendo de la carga que tenga la batería. En este caso está en naranja, la batería tiene un nivel medio. Si bajamos se pondría en color rojo y si tiene más batería, más carga, iría a color verde. Está fabricado en aluminio anodizado, es muy ligero y otra cosa interesante es el tipo de conexión. Es del tipo llamada YS, que viene específica o viene preparada para los brazos de bolas. También se vende por separado un adaptador, perdón, para brazos de bolas no, el adaptador para brazos de bolas se vende por separado y viene preparado para brazos flexibles. Lo único que tenéis que hacer es esto, que también viene en el foco, viene con el pack. Al instalarlo ya quedaría perfecto en vuestro brazo de bolas. La batería que lleva es una 18650 y el app de luz abre 110 grados. En cuanto a la autonomía, como tiene dos modos de funcionamiento, tendríamos unos 90 minutos en el máxima potencia, 100%, y unos 150 minutos aproximadamente en la mitad de potencia. Como veis es un foco muy completo, que tiene todo lo que podéis necesitar y tiene bastante potencia. Nos va a servir para grabar vídeo submarino, para hacer fotografía, también nos puede servir como luz de enfoque y es muy resistente. Al estar fabricado en aluminio anodizado es muy resistente y va a aguantar todo, todo lo que le echéis. Como veis en el pack que habéis visto en la presentación, dentro tenemos el cargador de la batería, que viene para una batería 18650 que os he comentado. También tenemos un soporte para la muñeca, para que no se nos caiga y se nos pierda si lo vamos a llevar fuera del brazo de bolas o del brazo flexible. El adaptador que os he comentado antes para los brazos flexibles y los o-ring o las juntas tóricas de recambio, para que siempre las tengáis engrasadas en buen estado y vuestro foco no tenga ninguna inundación. Y ahora podéis ver, que lo he visto en la presentación, la caja o el maletín donde viene el foco y todos los componentes que acabáis de ver. Bueno, habéis podido comprobar que este foco, el Akin 1400, es muy completo, muy compacto y fácil de utilizar para cualquier fotógrafo submarino, también muy recomendable para hacer vídeo. La relación calidad-precio de este foco es imbatible. Aquí podéis ver enlaces que os llevan a nuestra web donde encontraréis más información y donde también podéis comprarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!